Cuarto ser, y por eso es que en pareja todo tenían que hacer, ¿cómo dice? Chocoloros, chocoloros, les decían los demás, a ver. Chocoloros, chocoloros, y se tienen que casar, Compartían el mismo banco y la fila para entrar, Al almuerzo las cucharas y ese menudo de pan, Eran pareja en la cueca y también al disertar, Y en la foto del anuario salen juntos y en atrás dos, Chocoloros, chocoloros, y se decían los demás, Chocoloros, chocoloros, y se tienen que casar, La profe de castellano encargó una composición, Norberto la hizo perfecta y a Raquel se le olvidó, Al ver la desesperada, Norberto se la prestó, Chocoloros, 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 y se le olvidó, Chocoloros, chocoloros, y nos van a sustituir, Norberto extrañó, a Raquel, la llamó tímidamente y preguntó, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se encontraron en el cine a ver el zombi espacial, Y en medio de la masacre empezaron a colorar, Chocoloros, Chocoloros, No saber un zombi espacial, Chocoloros, Chocoloros, Y qué importa el que se van, Chocoloros, Chocoloros, Y se quieren de verdad, Chocoloros, Chocoloros, Y al demonio a los demás, ¿Qué vas a hacer? Más información www.alced Directoras.com Gepla del Podio Símbolo de Podio Muchas gracias Veis Silencio El Pot aligned